Representando el salvador, Melvin Varena DJ que se prenda a fuego a la trima Música ¡Ahí! ¡Ole! ¡Aprete el plazo! ¡Aprete el plazo! ¡Aprete el plazo! ¡Pero que ven y ven y ven! ¡Y yo no ven y ven y no hay! ¡Aprete el plazo! ¡Aprete el plazo! ¡Epa! ¡Marcador de los brazos! ¡Pero que ven y ven! ¡Ole! ¡Aprete el plazo! ¡Aprete el plazo! ¡Aprete el plazo! ¡Aprete el plazo! ¡Gracias! Participante número 2 representando es Salvador Medina Varela